Dile que sea serio Que nos pide mierda Nooo John Lion, el Tupac de Guinea Ecuatorial Wow, wow, wow Coño pero tu protege a tu pupilo Y vale, 4 Pero que no te baje asi que es muy facil No hay mal viste más Que m**** No tiene no tiene esencia ahora mismo el baloncesto no tiene esencia Sigue 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 te deja tirar cada vez muy bien empújalo empújalo Cierra la derecha cierra la derecha cierra la derecha cierra la derecha que vaya hacia la izquierda si cierra la derecha ya está que buena Diablo No hay nada que hacer contra el triplo en Maywebel Guiné ecuatorial está hundido hundido así no ha sido así no ha sido Si no ha sido ni a Guinéa ni Seas ni a la casa Está hundido está hundido ¿Cómo quedó? ¿Cuánto quedó? 16-7 ¡Hundido! No pero lo hizo bien ¡Hundido! ¿Qué hizo? 8 años mayor que él 8 ¿eh? 8 años 8 años Junior Junior contra Junior Junior contra Junior No pero no Junior Junior contra Junior En la cámara del tiempo ¿Sabes una cosa? ¿Sabes que Biedma le quería pagar? 50 euros para que me deje ganar Noo él no puede manchar Noo él no Biedma le propuso 50 euros Él no puede manchar el nombre del Team Floyd Maywebel papo Nunca en la vida No sabe que hay corrupción en la liga No puede Papo Te lo he dicho Fomos el Team Floyd Maywebel La misma categoría de unidad Abusador 8 años mayor Por favor Paul no Por favor Paul no Por favor Paul no No Paul No estabas preparado Ahora Busca más tu pupilo de Sergi Clemente Que tengo el mismo ahí Mira Es que me lo va a estropear Me habla ahí donde está El Samurai silencioso de Floyd Team Maywebel El Team Igual que le harás a Juan Carlos Claro Tranquilo Así me gusta la gente que habla fuerte Como un hombre Team Mayweather Tenemos a Nuevo Pupiro Basta operar Juan Carlos No Fuerte La escuela Mayweather Cersei Clement Ey ¿Para cuándo el duelo? Cuando él quiera Cuando él quiera Tú estás ready? Ahora mismo Ahora mismo Cersei Clemente Prototipo del 2020 Tuyo Yo juego y ya está Ah ¿Qué? ¿Qué haces? Que yo juego y ya está ¿Estás ready? Preparándote para estos días ¿Cuándo será? En breves momentos Presentaremos fichaje nuevo Del Team Floyd Mayweather No 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 No